Miren, parece que Mauricio de Benguechea está por jubilarse ya, el asesor del presidente de la República, Luis Abinader, 70 años de edad, muchos triunfos en su carrera, y parece que sí, que escogió a la República Dominicana para jubilarse. Ha dado unas declaraciones donde ha tocado el tema de Omar Fernández y Guillermo Moreno y ha revelado algo interesante que viene a confirmar las informaciones que hemos recibido y a corroborar las informaciones que hemos dado sobre, sencillo, sobre que Hipólito mandó a su gente o alguna de su gente a votar por Omar Fernández. Pero antes de señalarle dónde y cómo lo dijo, vamos a hablar un poquito de quién es Mauricio de Benguechea, que es un asesor, señores, de los mejores, según los rankings, de asesores en el mundo. Miren, y es un asesor que conoce bastante bien a la República Dominicana porque llevó dos veces al presidente Leónel Fernández al poder. Antes de eso, había trabajado con presidentes con mucho renombre. En los años 90, fue el responsable de llevar a la presidencia a Ernesto Samper, en Colombia, de donde es Benguechea. Él se define como un asesor serio. Eso se define él. O sea, yo soy un asesor serio. Y él dice que la gente lo ha logrado identificar de esa forma. Ustedes saben que los asesores, mientras más famosos se hacen, caen en descrédito. Por ejemplo, el caso de Joao Santana, que hasta preso tuvo, ¿no? Y se le verificó muchísimos negocios que entabló con los presidentes a los cuales le dio asesoría. Y aparentemente, Benguechea, que uno leyendo su currículo y su biografía, no se le han descubierto negocios con expresidentes a los cuales él le ha manejado la campaña. Y por eso él dice, yo soy de los serios. Yo soy, no, yo soy de los serios, no. Yo soy el serio. El consultor serio. Pero, este consultor serio, hay una casualidad que le persigue. Y como que desdice un poco eso, ¿no? La casualidad de a los expresidentes que ha llevado al poder, los más sonoros, son precisamente los que se han visto envueltos en casos de corrupción. Corrupción. Recuerden, el presidente Flores en Ecuador fue a juicio incluso. Ese, bueno, ese estaba metido hasta el tuesta, ¿no? En la corrupción. Samper, señores, fue, se demostró que llegó al poder gracias al financiamiento de unos señores de Cali, por no decir, ¿verdad? Que coincide, ¿no? Un poco con lo que pasó aquí en el 2020, con el partido de gobierno, que también uno de sus grandes contribuyentes fueron los empresarios de sustancias ilícitas. Miren la casualidad, ¿no? Y él es el asesor serio. Bengochea también estuvo en una de las crisis más complejas que se ha dado en Latinoamérica a finales de los 2000 con el asunto de Álvaro Colón en Guatemala cuando la gente se tiró a la calle a pedir la renuncia de Álvaro Colón por el asesinato de un abogado quien había grabado un video previo antes de ese asesinato y él dijo que si le pasaba algo la culpa iba a ser de Álvaro Colón el caso que se conoce como el caso Rosenberg esa crisis la tuvo que llevar Bengochea y le fue bastante bien porque fue un final feliz para Álvaro Colón se salvó de tablitas este asesor serio ha estado involucrado en muchas cosas extrañas, ¿no? Miren, yo decía que creo que él ya se pensó jubilar de la asesoría aquí en la República Dominicana porque hemos visto a través de los últimos meses como Bengochea ha sobrepasado los límites de un asesor generalmente los asesores y por conveniencia conveniencia a su carrera, ¿no? mantienen un bajo perfil no se hacen ver como un promotor de los presidentes a los cuales ellos asesoran no, para nada sino mantienen bajo perfil pero hemos visto como Bengochea ha acompañado las estrategias y la promoción del presidente Abinader él mismo haciendo Twitter un caso, por ejemplo, que un asesor nunca hace un asesor, obviamente un asesor que quiera continuar con su carrera es este que hizo Bengochea cuando allanaron a Peralta y a Donald Guerrero en el caso Calamar ¿ustedes recuerdan que hizo Bengochea? Bengochea tiró un tuit dijo dijo se acabaron se acabaron los intocables algo así coma me refiero a la serie a la serie lo tuvo que borrar porque como que se dio cuenta que me pasé de la raya pero hasta ese nivel estaba comprometido Bengochea con la promoción del candidato de su cliente algo que no fíjense algo que no pasó en los periodos donde él contribuyó dos periodos al triunfo porque con Abinader ha trabajado en dos periodos pero tiene un solo triunfo porque en el 16 en el 16 perdió pero fíjense que con Leonel Fernández con dos periodos ganados nunca se atrevió a eso de hecho nadie conocía a Bengochea ese nombre nunca salió a la palestra pública en los 8 años de de Leonel Fernández ¿entiendes? pero ahora con Abinader incluso Abinader le dio la nacionalidad dominicana a Bengochea Bengochea es un personaje muy comentado en los pasillos del palacio nacional hay mucha gente que no le gusta para nada esa influencia esa gran influencia que tiene Bengochea con Luis Abinader nadie se atreve delante de Abinader a criticar a Bengochea porque saben que Abinader hace lo que Bengochea diga en cuanto a a a las estrategias políticas pero él no goza Bengochea no goza de la simpatía de muchos de los funcionarios y de los miembros del partido del PRM Bengochea es un tema de conversación cada vez que se reúnen dos o tres funcionarios de Luis Abinader entonces miren este señor otra de las cosas que yo digo que bueno sí ya se va a jubilar aparte de esa entrega a este candidato a este cliente es que ha empezado a hablar mal de otros clientes empieza por alabar a la figura de su cliente Abinader empieza a hablar mal de otros clientes o sea en detrimento de otros clientes por ejemplo su cliente Leonel Fernández recuerden ustedes que en el 20 cuando Leonel Fernández era candidato a la presidencia señores Bengochea puso en su estrategia política para la campaña del 20 puso su experiencia personal con un cliente como fue Leonel Fernández y dijo a la prensa que Leonel Fernández lo había cancelado había cancelado su contrato por un consejo que él le dio al doctor Fernández él le había dicho al doctor Fernández mire señor usted no debería aspirar más ya usted ha sido presidente tres veces usted ya ha hecho historia dedíquese a sus asuntos internacionales pero no aspire más dice Bengochea que le dijo eso a su cliente Leonel Fernández y que su cliente lo que hizo fue cancelarle su contrato ahí mismo despedirlo votado eso lo dijo él en el año 2020 como parte señores evidentemente de la campaña de de Luis Abinader porque Leonel Fernández era era candidato era un era un competidor pero eso no lo hace un asesor un asesor no llega a eso repito un asesor que quiera seguir trabajando como asesor porque en el momento en que haga eso que hace que hace sitio de cosas el que lo vaya a contratar más adelante va a tener eso como como una referencia negativa de ese asesor miren con el asunto de de Omar él está hablando dada una declaración para el listing diario y dice bueno si la idea fue del presidente de la república poner a Guillermo Moreno y él y él y él dice bueno no fue unidad no fue con esas palabras pero lo interpreto que no fue lo ideal poner a Guillermo Moreno porque Guillermo Moreno frente a Omar Fernández pues el carisma no era competitivo es decir le faltaba carisma para competir con el carisma de Omar Fernández y que eso se empeoró más porque Guillermo entró tarde a la contienda y que ya Omar Fernández tenía unos cuantos meses ya como el candidato de la fuerza del pueblo lo que quiere decir es no me dio tiempo no me dio el tiempo suficiente como para contrarrestar eso y compensar esa falta de carisma del candidato Guillermo Moreno pero dice la idea fue del presidente y como idea del presidente teníamos que ponernos a trabajar todos a una para hacer esto posible pero él dice vengo a Echea que no todos se pusieron en eso lo dice que no todos se pusieron a trabajar para ese objetivo de llevar a Guillermo Moreno siendo la línea del presidente de la república al senado de la república lo dijo no todos se pusieron eso concuerda totalmente con los 70 mil votos más de 70 mil votos perremeístas que no votaron por Guillermo Moreno otra cosa interesante que dijo vengo a Echea él dice a la pregunta ¿qué va a pasar ahora? ya o sea el presidente dijo que no iba ¿qué va a pasar? él dice que él se va a quedar trabajando en el PRM no sé cómo se va a quedar trabajando pero él dice que no va a apoyar ningún precandidato del PRM hasta que el presidente de la república no diga cuál es hasta dijo hasta que el presidente de la república no tomó una decisión eso queda abierto en el sentido de que hasta que el presidente de la república no señale a uno mira este es vengo a Echea dale para allá es decir estos precandidatos que sé que ya Luis Abinader llamó a una reunión con ellos que no cuenten con vengo Echea que no cuenten con él hasta que sea el presidente de la república que tome la decisión de dos cosas señores señalar a uno de ellos o la otra opción que es la que yo apuesto a que va a ser así que reforme la constitución se habilite y sea él nuevamente el candidato a la reelección con Mauricio de vengo Echea ahí al lado y Mauricio esperando la decisión Mauricio se va a quedar aquí Abinader va a ser su último cliente y seguramente seguramente lo de el asesor serio eso seguramente lo va a jubilar también esa frase porque no no nos extrañemos luego que aparecerán contratos ahí para el asesor contratos como lo tenía entonces ya Joao Santana y cae entonces él en la liga de esos asesores de los que no son serios Mauricio de vengo se atrevió a decir en el año en el año 2020 cuando ganaron las elecciones de que de que el PLD uno uno de los factores que el PLD por lo cual el PLD perdió y que perdió mucho dinero fue el hecho de comprar tantas bocinas y que fue tan obsceno que se les revirtió eso la población lo vio demasiado y lo repudió el hecho de comprar tantas bocinas pero es en este gobierno donde se ha roto un récord de inversión en la publicidad dicen que van más de 12 mil millones de pesos en eso son ahí que no son bocinas ese es Mauricio de vengo echea vamos a ver qué pasa pero Mauricio va a estar ahí pendiente a la decisión del presidente de la república de si va a escoger a uno o si va a ser él nuevamente que yo le he dicho aquí señores el pueblo lo va a llamar está obligado a escuchar al pueblo y el pueblo le va a decir Luis Abinader cuatro años más Luis Abinader está bajo los efectos de la silla presidencial los efectos que 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 consumen a estos hombres esa silla cuando se sientan ahí envejecen incluso los envejece rápidamente los enloquece no recuerdan a a Danilo Medina cómo Danilo Medina se consumió en ocho años no sé qué es lo que tiene la silla esta y Leonel Fernández señores está obsesionado con sentarse ahí nuevamente lo que ustedes no recuerdan el papelazo que hizo Leonel Fernández en el 2012 con el acto de las dos dos millones de firmas y y decir eso que estoy diciendo ahora es que el pueblo es que me llama no soy yo que quiero es el pueblo mírenlo ahí dos millones de firmas al estadio olímpico repleto el pueblo yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1